Hola, hola mis queridísimos paermisados, ¿cómo están el día de hoy? Bien, estamos aquí en Point Black y bueno, estamos volviendo como tal a este espectacular juego que pues ya teníamos un tiempito de que no lo jugábamos, ¿no? Bueno, de hecho, no, sí, no lo jugábamos y no lo subíamos al canal como tal y pues dije yo, ¿por qué no volverlo a subir, verdad? Porque es un espectacular juegote que la verdad está bastante increíble y ya nos empezaron cargando Venga, vamos a ver, pues esta partida ya estaba comenzada simplemente pues me quedé por el motivo de que me gustó un montonón lo que, bueno, me gustó como tal el motivo de que ya hay varios jugadores Bueno, sí, de que hay varios jugadores como tal en la partida y pues más que nada dije, venga, vamos a quedarnos en esta porque está bastante buenona Nos eliminaron, venga, no pasa nada Y pues bien, no sé, tengo ganas de volver a... De hecho, ando en esas, ando descargándolo De hecho ¿Qué juego? Bueno, pues tengo ganas de volver con el primer juego que subimos al canal Con esto ya les digo todo Pues para que chequen los primeros gameplays Y la verdad era bastante triste Bastante, bastante triste por no decir que era triste completamente Y nos han eliminado Y pues sí, quería, o bueno Quiero volver a lo que viene siendo Pues la serie del primer Del primer juego que subimos al canal como tal Y pues dije, yo quiero volver Y vamos a volver Y es por eso que pues me ando en la tarea De descargar nuevamente este juego Ya que pues no lo tenía descargado Creo O bueno, sí, obviamente no lo tengo descargado Porque es uno de los juegos de Steam Pero pues no lo tengo como tal Entre los backups Porque ya los juegos de Steam les creo backups Cada vez que los actualizo Pues para evitar De pronto uno nunca sabe De que cosas místicas sucedan con el ordenador Y pues esta información se pierde Acá me van a cargar Venga, que por poquito y me cargan de completo Venga, venga, venga Por aquí, ¿quién hay? Eliminado por allá ¡Lol! Ok, mira Puede haber uno por fuera ¿Cómo es esto? Puro 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 Bueno, no pasa Y pues ¿Qué les cuento? La verdad es un juego Bastante entretenido Bastante divertido Lo único es que pues Anteriormente como tal No No Ah, perdimos Bueno, no pasa nada Venga, pues Esta librería que está Más decente ¿No? La nueva Librería De Point Blank Antes estábamos En lo que quedaba De la vieja librería Pero esta Wow Este mapa está Bastante interesante Está muy Muy Genial Muy bueno Por no decirlo Que está Espectacular Y pues venga Vamos a ver ¿Lol? ¿Cómo? ¿Por... ¿Por dónde? ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? ¿Por dónde? Oh Por Dios Yo ni me di cuenta Por dónde sucedió Esto Eliminado Ah Solo hay uno Vale Oh Fuck Eso es diferente Double kill Esto está Genial No mentiras Tampoco Hay que Oh por Dios Oh por Dios La embarré La embarré La embarré La embarré ¿Cómo está esto? Un uno Versus Pa uno Yo creo que Pronto en esta partida Nos vamos a terminar Como tal Saliendo Ya que pues Cuando son así Partidas Uno para uno Pues esto Termina fatal O bueno No es que termine Fatal Como tal Sino Que pues No termina entrando Gente Ah si Ya hay gente Ya hay gentecita Ah No Lol Ya hay gentecita Vamos a ver Si entran Para nuestro equipo Y pues A veces Estas partidas Suelen demorarse Un chorrero Un chorrero Un chorrero Un chorrero A ver Si acá De nuestra parte Entra alguien Ah no Lol Me quedé Ahí Parado Como un pendejo Vale No pasa nada No Tío ¿Es en serio? What? Y esto es a 100 Es que Es que ese es el problema Así es O sea Ya no está entrando Gente Ni nada De eso Fuck ¿En serio? Lol No me lo creo Venga Pero ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué no entra? Ya Vamos a quedarnos Todavía más tiempo A ver Si no entra Pues ahí sí Ya de pronto Buscamos Oh Ya ahí sí Mejor buscamos Otra partida Porque Aquí nos podríamos Quedar Todo el día En esta misma parte Lol Mira eso Yo creo que me voy a cambiar También al Franco A ver Si hacemos algo Interesante Algo productivo Nunca sabe ¿Verdad? Venga A ver Vamos a ver ¿Qué es? Lol Venga Venga No pasa nada No pasa nada Y poco a poco Vamos aprendiendo más Es que Es que Ahí está Y es que está arriba ¿Eh? Lol Casito Casito Faltó muy poquito Muy muy poquito Esta librería va a quedar hecha un 8 Después de que la han remodelado Y todo esto One Ok A ver ¿Cómo fue eso? No entendí No entendí No entendí No entendí ¿Qué fue lo que nos apareció Ahí? No entendí No entendí Ah, lol No alcanzamos A darle Venga Ya, en serio Yo me voy a salir Ah, no Venga Espera, espera Para, 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 ya esto no, ya no Ya está entrando gente Vamos a darle un poquito más de tiempo A ver si entra más gentecita LOL Ah, pensé que se había salido Nuestro compañero Venga, voy a cambiarme Nuevamente Vamos a colocarnos esta LOL, LOL, LOL No me la creo Ah, venga, pero ya nuestro compañero Es que mira, ahí está el problema Ahora se salió, fue del Del contrincante Se salió, fue del contrincante Venga, ahí está el problema Es que entran, salen Vamos a esperar un momentico más A ver si de pronto entra más gente Y si no, pues nos buscamos otra partidita Que pues tenga más gente Más emoción Que sea más interesante Bueno, aunque esta está bastante buena, eh Cuidado, cuidado Es que mira, así es O sea, no entra gente Y pues la verdad Como tal, pues no se ve muy genial Una partida así No se ve muy genial Porque a ver Dos versus uno Antes era lo mismo Pero al revés Éramos dos versus dos Y se salió uno Como que, a ver Misión cumplida Bueno, por lo menos hemos logrado cumplir una misión No pasa nada Vamos a ver Que pasa por aquí Y nuestro contrincante Se salió Se salió Venga, venga Vamos a buscar otra partida Vamos a buscar otra partida Así es que está buscando una partida Con un chorrero Cuesta arriba Que si es cuantos hay Así es de interesante Las partidas Porque pues hay un Torón Con los cuales Pues esto se pone Más tensa la partida La verdad Y se vuelve Un poco más interesante Aunque Venga Vamos acá A colocarnos Esta otra ¿Qué? What Ah, por Dios Por atrás ¿En serio? Lol Lol, no me di cuenta No me di cuenta Eso que iba bajando las escaleras Lol, no me di cuenta Y si nos vamos a ver Y si nos vamos tantico con el Franco Vamos a probar nuevamente la Franco Venga Vamos a probar nuevamente la Franco Porque aquí hay como opciones De irnos como de Franco Tirador ¿Verdad? Ya que todos se están colocando Allá como muy Ah, por Dios No puedo creer Todos los fallos Venga No me la creo Es en serio Tengo la oportunidad De un montonón De un montonón Pero un montonón Y con ninguno Le pude atinar Así es posible No, venga Vamos a ponernos serios Vamos a irnos con esta mejor Así, sí Así, sí Así, sí No, lol Bueno, asistencia Bueno, venga Cuenta, cuenta, cuenta Vamos a ver Ojalá What? ¿Es en serio? Les decía Ojalá Esta partida Cuando finalice Siga con el mismo grupo Porque Por más de que nos Han dado una paliza Pues la verdad Es un grupo Bastante bueno Bastante interesante Hay gente que pues Se ve que sabe jugar esto Y la verdad Así es que me gusta Lol Pero ¿What? ¿Cómo es esto? Ni siquiera fue con una comprada Fue una normalita Lol A correr Alcanzamos a salir corriendo Bueno No pasa nada Ah, por Dios Eso está difícil Pero así es que me emociona ¿Saben? Así es que me emociona Porque mucho poco Aprendemos a ir Como hicimos eso Ni jota Pero hicimos algo interesante ¿Cómo? No tengo ni idea Ah, perdimos Bueno No pasa nada Estuvo buena la partida Como tal Bueno Pues no han entrado Todos todavía Pero pues Espero que En general Todos entren Porque el equipo Estuvo Bastante Bastante Bueno Mira Ya van entrando Poco a poco Vamos a darles Más tiempo Que terminen De entrar Que terminen Vale Se me olvidó Se me olvidó Debe haber empezado Con una de esas mismas Y acá ¿Qué? Venga ¿Qué? ¿Qué? Venga ¿Y esto qué? ¿Ok? ¿Por qué me quedé aquí? Ayuda Me quedé pegado Interesante Bueno Tocó buscarnos otra partida Salir y buscarnos otra partida Muy bien Muy bien Muy bien mis queridísimos Permisados No sé que lo que haya sucedido Pues con ese Con eso tan raro La verdad ¿What? No sé que haya sucedido En serio que no No tengo ni la más remota idea Y la verdad es que me tocó Cerrar el juego Forzado Porque de hecho Ni siquiera Ni siquiera Me dejaba cerrarlo Manual Es más ni siquiera Me dejaba salir del juego Pues la verdad Me pareció Muy 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 raro Pero pues bueno No sé Esperar que esto no vuelva a ocurrir Y creo que entramos En la misma partida Bueno Parece que tuvimos suerte Encontrando la partida Pues parece que es la misma partida No sé Me parece Me parece Digo me parece Porque Se me hace bastante parecida La Bueno El personaje Que nos habíamos encontrado Hace un momentico Que Nos vimos ahí Como de frente No A la anterior Partida Yo hay que no miro pata Para ningún lado Parece como si estuviera Cruzando la calle Venga Vamos a ver Que sucede Con esta partida Si la terminamos ganando La terminamos perdiendo O Bueno Hacemos de las dos cosas Venga Al recargar De hecho El wey Que nos cargamos Ahorita De primero Fue Fue El mismo Que nos cargó Hace un momento Dijo Voy A bajar Doy la vuelta Y que los atrapó Nuevamente Eso fue lo que dijo Pero no fue así No No, no fue así No, no fue así Tú Viene á pill如何 Vamos a tirar una por allá Cuidado chicos No quiero que alguno Se engranate ahí Bien, 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 bien Nos escondemos por aquí Vamos a tener que estar muy pendientes De esta casita Ya que aquí pues No hay nadie que nos la esté vigilando Ok, no hay nada A ver, yo me quedo por este cuadrante Sí, ven, sí, ven como es de bueno este cuadrante Ah, lo que les dije Protegemos un montón A ver, uno se había venido por acá Supuestamente, ¿no? ¡Lol, lol! Nos dejamos quitar esas cuatro que teníamos ahí Ah, venga Bueno, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Es que esas no son estables Venga, 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 cuidado Por acá como están las cosas No parece que por aquí está todo tranquilo Bueno, ni tan tranquilo Porque les pasó uno por tres narices Ah, perdimos Ah, perdimos Pues bien, mis queridísimos parmesados Yo creo que ya nos vamos yendo de aquí De Point Black La verdad está bastante interesante Ya han hecho por ahí actualizaciones Mira, ya está un evento Evento especial de abril Tentaciones del demonio Ok, no sé que sea esto Me imagino yo que pues... No sé No sé, la verdad ni me imagino nada No sé Ah, mira esto Sobre esto Nuevas Armas Y esto está bastante interesante Pues son bastante bonitas Lástima es que estas se compran Es con dinero real Y pues... No tenemos recargado Pues bien, mis queridísimos parmesados Mira, acá nos han enviado una invitación Espero les haya gustado Si fue así, no olviden regalarme un like Suscríbete al canal Y bueno, pues yo les dejo Nos vemos Chao, chao Ah, mira De hecho nos expulsaron Y bueno, pues yo les dejo